¡Siguisoes! Hay mucha gente de resaca por ahí todavía. ¡Tres, dos, uno, tiempo! Menudo ritmo, ¿no? Menudo ritmo, ¿no? Menudo ritmo, mira cómo me lo como. Creo que mis rimas llenan fuera la capa de ozono. Yo pillo el micrófono, creo que no desentono. Y me voy a follar en esta selva todos los putos monos. Espérate que yo no doy la lata. Esté en muletas y yo con mulatas. Tú dando la lata, yo haciendo mis tretas. Estas letras creo que te van a dejar como un papanata. Ey, mira, ya te he rojo con las albargatas. No creo que me ganes ni bebiendo cubatas. Yo estoy aquí rapeando tú solo una rata de cloaca. Ey, mira, la fe y aquí como se empapa. Te lo hago todo con ata, me queda otro. Y el estilo te mata y te quedas loco. Espérate que el sofoco te lo provoco. Y me das un olor el puto foco. Me dan los focos, no te comes los cocos. Y sabes que esta noche se te roto y el culo te roto. Quieres competir conmigo, acabas loco. Si sabes que yo te follo y te degollo ya debajo de los focos. Ya lo ves, yo tengo el estilo más fresco. Esta noche gano porque yo me lo merezco. Sabes lo que digo, que yo te digo al rabo el mejor precio. Ya te unto llamo que pecaba ya en el colegio. Ya lo ves, vaya mierda de ropa. Seguro tiene toda la cara meterse en la ropa. ¿Dónde te has dejado? Dejado a José. Es el puto cantante de estopa. Estopa no, vengo con Petronor. Para pegarte una follada en el escenario con honor. Espérate que viene el lote. Por favor, hacerme el favor de bajarme a este cachalote. Pírate pa' casa. ¿Tú de dónde vienes? De Terrassa vas a comer to' mi pene. Rap en los genes, no. No vienes de ahí, yo un samurái. Para joderte aquí, aquí. Yo tengo cinto más. Estoy rapeando aquí. Tú quieres otra más, yo te la pego. Espérate que me dais todos asco. Porque hay uno solamente y es el zasco. Míralo, te gano y sabes que me alegro. Esta noche te voy a reventar el cerebro. Quieres competir conmigo, yo te desinsegro. Tú eres muy blanco y mi polla de color muy negro. Sabes lo que digo, que te mato. No puedes competir conmigo si eres un zoyaco. Claro, muchos años tres recetando en la Red Bull. Pero aún así yo con menos estoy mejor que tú. Se me pato el pan. Aún así yo te digo que esta noche yo te mato. Sabes lo que digo, que me largo. Tú a mí no me ganas ni aunque sucedan milagros. ¡Muchas gracias, bellita! Que te van a ver los de seguro que no te pagan la baja. ¡Qué bueno! Joko vs. Loca y viceversa. En 3, 2, 1. ¡Joko se lo lleva! Grandísimo Loca, hermano. Grandísimo, de verdad. Que alguien aplauda a este hombre hasta que salga por el escenario. Toma el tiempo que necesite. Así se rapea, bro.